Desayuno Bíblico, un comentario a la Palabra de Dios con el Padre Teo. Disfruta este desayuno bíblico y ¡Buen provecho! Muy buenos días queridos amigos y hermanos, que gusto nuevamente volver a encontrarnos hoy en este miércoles. Miércoles ya, por cierto ya estamos en miércoles 4, 4 de este mes de marzo, primera semana de cuaresma. Hoy llegan en el evangelio de hoy en este miércoles, encontramos el pasaje que es de Lucas capítulo 11, versículos de 29 al 32. Miren lo que dice hoy el evangelio, en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirle, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal pero no se le dará más señal que la de Jonás. Sigue diciendo Jesús, cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra a buscar a Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Cuando se ha juzgado la gente de este tiempo, los hombres de Aníliva se levantarán el día del juicio para condenarla, porque se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás, por más que Jonás. Oigan, no cabe duda que nuestra relación con Jesús, a veces se ve mermada por diferentes situaciones, a veces complicadas, difíciles, y hasta incluso llegamos sobre todo a momentos difíciles, como puede ser falta de dinero, falta de empleo, o la pérdida de un ser querido, luego se viene a nuestra humanidad la debilidad, que nos aqueja a veces, y reclamamos a Dios, reprochamos, porque a mí, incluso a veces hasta negamos. Quiero decirles que Jesús puede, que Jesús es más delante, que Jesús, nuestra fe Jesús tiene que ser tan firme, que en realidad nos hagan ver que las palabras de Él tienen mucho que ver en nuestra vida, que Él tendría mucho que contar en nuestra vida, y confiar simplemente en los designios de Jesús. Yo digo, si Salomón, si la Reina del Sur, si Jonás, fueron gente grande, importante en la vida de pueblo de Israel, hoy en la vida del cristiano católico, Jesús, su persona, su pensamiento, tiene que ser lo más grande. Por eso yo te invito hoy a que consideres tu relación con Jesús, pídele a Él que te ayude a tener una firmeza, y a demostrar tu fe, tu amor, y tu caridad, no tan solo con palabras, sino con hechos. Practiquemos esas virtudes, hermanos. Yo hoy les invito, les sigo agradeciendo a quienes se han seguido comunicando, y han hecho comentarios aquí en la página de Conexión Vital Radio. Ya vamos a regreso nuevamente para la ciudad de Cartebanco, Veracruz. Gracias a que nos por ahí hicieron algún comentario de buen viaje. Ya estamos de regreso. Bueno, nos vamos de regreso. Que Dios los bendiga, me sigan comentando sus oraciones. Que el Señor nos ayude a tener como centro de nuestra vida cristiana a Jesús. Las Señoras bendiguen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.